Considero que sí que ha sido como un pequeño mapa principal, es decir, poder ver lo que abarca el mundo del marketing digital y ver en lo que me apetece más trabajar y en lo que menos. O sea, yo cuando ya he finalizado este máster y tenía que hacer la especialidad, tenía bastante claro qué quería y qué no. Por ejemplo, decía Jo, pues analítica, que ya sabía lo que era esa parte de la analítica, digo, pues igual esto no. Sí que me ha servido como mapa, eso sin duda, porque sí que están esas bases que se ven claras de los tipos de trabajo que hay. Pero eso, luego obviamente en el trabajo en la agencia que estoy ahora, eso obviamente me ha dado mucha más visión, pero el máster en ese aspecto sí que te da un pequeño mapa de lo que son los trabajos diferentes que puede haber dentro del marketing digital.